20 años después y Betty la Fea sigue dando de qué hablar. Hace poco se anunció el inesperado regreso de una de las series más vistas en Colombia y toda Latinoamérica y para sorpresa de todos, con gran parte del cast original. Sí, parece que volveremos a ver a la doctora Beatriz Pinzón Solano y Don Armando una vez más, solo que en esta ocasión el responsable de este regreso es Prime Video. Vamos por partes. Según me pude informar, esta serie tomará en cuenta los eventos vistos al final de la telenovela, aparentemente ignorando lo visto en Ecomoda, aquel spin-off poco exitoso de la serie. Aquí veremos a una Betty tratando de limar asperezas con su hija adolescente y junto a su marido intentar salvar, como no, a una problemática Ecomoda. Como opinión personal me da algo de angustia esta noticia, porque recordarán que Fernando Gaitán, la cabeza detrás de Betty la Fea, ya no está con nosotros. Y este proyecto de Betty sería el primero sin este gran señor. A pesar de que Ecomoda y Betty Toons no fueron tan exitosas, el hecho de tener a Gaitán detrás de ellas les dio una chispa similar a Betty la Fea. Sin sus ideas, la secuela bien puede ser un fracaso o un sorprendente éxito. Habrá que esperar a 2024 y ver si Prime Video realmente nos brinda una secuela digna.